Pues acabamos de conversar con el campeón de España de enganches 2019 en la modalidad de cuartas y ahora nos toca hacerlo con el de troncos, esa otra modalidad que consiste en un enganche compuesto por dos caballos en paralelo. Nuestro siguiente protagonista también fue campeón de esta categoría el año pasado, también se colgó al cuello hace un par de semanas la medalla de oro de campeón de Andalucía y ahora acaba de hacer lo propio en el campeonato de España de 2019 en troncos. Olivier Lange, bienvenido a Rienda Suelta, Olivier. Muy buenos días. Y otro oro más, Olivier, enhorabuena. Gracias, gracias. ¿Cómo has recibido esta nueva medalla de 2019? ¿Qué significa para ti? Bueno, significa mucho, ¿no? Significa muchísimo, significa por un lado el reconocimiento a mucho trabajo, especialmente a mi caballo, ¿no? Que han hecho una temporada dura y a mi equipo entero, ¿no? Y bueno, siempre alegra, ¿no? Una medalla de oro siempre alegra. ¿Cuántas medallas de oro tienes ya? ¿Cuántos campeonatos de España? ¿Cuántos de Andalucía? ¿Una barbaridad? Bueno, soy muy nuevo en este deporte, ¿no? En esta 2017. Sí. He escuchado a parte de la entrevista a mi amigo y compañero Juan Real. Sí. Fue a este campeonato de España, fui de público. Sí. Y al siguiente ya competí en la CO en el de Andalucía y en el de España. Y después en el 2018 ganamos la medalla de oro individual y por equipo. Sí. En el de Andalucía también ganamos. Y en el 2019 hemos repetido. Claro que sí. Tanto individual como por equipo. Revalidando. Cuéntame cómo estuvo el campeonato. ¿Con cuántos troncos competías? Pues llegamos en total siete o ocho troncos. Y bueno, estuvo muy bien, muy bien organizado. Sí. Veníamos de competir la semana anterior en el campeonato de Andalucía. Sí. Que coincidía también con un internacional. Sí. Debido a internacional, vinieron jueces internacionales. Sí. Eran alemanes y una jueza francesa. Sí. Y un juez portugués. Sí. O sea, bueno, empezamos con la prueba de doma, como es habitual en esta disciplina. Sí. Yo a la que más importancia le doy, ¿no? A mí cuando me sale bien la prueba de doma, ya para mí es una gratificación importante, ¿no? Sí. Es a lo que más horas de entrenamiento le echamos. Claro. Y bueno, para los que no conocen esta disciplina, la doma es muy difícil. Yo vengo de la montura, vengo del salto. Sí. Tengo a mis hijos compitiendo en salto, como bien sabéis. Sí, sí. Y entonces, bueno, yo empecé en el enganche un poco por tradición familiar. Sí. También un poco por obligación, porque me gustan mucho los caballos. Y cada vez que tenía un caballo bueno de salto, pero era normal. Mi hijo va por delante mía y se lo servía a él, ¿no? Llegó un momento en el que yo quería seguir compitiendo. Tuve que decidir cambiar de disciplina. Por respetar a mi hijo y por beneficiar a mi hijo. Sí. Y entonces, bueno, empecé a enganchar. Empecé a enganchar un poco, un poco desconociendo a lo que me iba a enfrentar, ¿no? Sí. Yo pensaba que el enganche era un deporte o una disciplina para personas ya un poco mayores, en la que los jóvenes no tenían espacio. Sí, sí, sí. Y que era bastante más fácil que la montura, ¿no? Y te llevas de una salpuesta. Por supuesto, me llevé todas en la frente. Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Bueno, para no entrar en detalles, ¿no? Pero el cochero, que es el homólogo al jinete. Sí. Pues tiene muy pocas ayudas, ¿no? Tenemos la mano, tenemos la voz, que usamos muchísimo. Sí. Una fusta que no siempre se puede usar, depende mucho de caballo. Sí. Y no tenemos ni pierna, no tenemos asiento. Pero el simple gesto de acariciar un caballo para un cochero es imposible. Claro. Porque no llegamos a los caballos. Claro. Claro. Entonces, bueno, pues las dificultades enormes. Y a partir de ahí empecé a enganchar, a trabajar, me rodeé de gente que me ha ayudado muchísimo. Sí. Tanto en España, todos los que competían, me recibieron con los brazos abiertos, me ayudaron mucho. Y luego me fui a Alemania y me fui a las órdenes de mi salto. Y ahí fue donde te curtiste de lo lindo. Es precisamente. Ahí fue donde dije, esto hay que aprenderlo. Esto no es fácil. Esto hay que aprenderlo. Si uno se pone, se pone en serio. Y desde entonces de enganchar, desde entonces estás enganchado, nunca mejor dicho, a este deporte. ¿Qué hay que tener para ser un buen cochero, un buen atleta, Olivier? Uf. Bueno, lo mismo que lo que tiene un jinete, ¿no? Un jinete. Yo creo que en este deporte, cualquier disciplina hípica requiere mucho esfuerzo, mucha disciplina. Y yo le tengo gran admiración y gran reconocimiento a todos los jinetes que consiguen, sea la disciplina que sea, en la que consiguen hacer algo bien. Porque es todo difícil. Esto es muy difícil. La vaquera, la clásica, el salto, el traje, el volteo. Sí, sí, sí. Esto es muy difícil. Es que se ve en la pista que parece que no cuesta trabajito, ¿verdad? Cuando ya la cosa sale rodada y uno ya lo tiene un poco controlado y parece que no es nada. Pero detrás hay muchísimo trabajo. Mucho, mucho, muchas horas. Muchas horas. Son muchos caballos, además. Cada caballo tiene sus puntos fuertes, su punto débil. Tienes que interpretar cuál usas en la doma, cuál usas en el campo, cuál usas en la manejabilidad. Y, bueno, los caballos tienen que servir para todo, ¿no? Claro. Pero luego hay uno mejor que otro en la doma. Tienes que combinar. Tienes que interpretarlos bien, cómo están en el día de la competición. Un trabajo en equipo al final. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y cómo se coordinan los caballos para que te obedezcan en esas pruebas? Sobre todo en la manejabilidad, Olivier. Pues mira, la manejabilidad siempre ha sido una prueba, llamémoslo una prueba tonta. Y en los últimos años se ha convertido en la prueba en la que se deciden las medallas, ¿no? Sí. Los caballos llegan cansados de maratón, llegan muy alterados. Sí. Cualquier de ellos viene todavía con el kit de avanzar, avanzar, avanzar. Y en la manejabilidad necesitamos un caballo tranquilo, un caballo que esté de la mano, un caballo que esté de la orden de salir, que no se adelante, que no se revolucione, que no cambie, ¿sabes? Tiene sin curva antes de la cuenta, porque hablamos de muy pocos centímetros entre la rueda y el cono, ¿eh? Muy poco, muy poco. Y el trazado es muy difícil. Baja izquierda, más derecha, más adelante, más atrás. Y el caballo tiene que esperar. Claro. Y no olvidemos que el día antes el caballo es todo lo contrario. El caballo no espera. El día antes le pedimos al caballo que avance, que avance. Y que no espera nada ni a nadie. Claro, claro, claro. Lo volvéis loco. Bueno, cabriolo, ferro, califa, azúquero, coneri, son los nombres de los caballos con los que has competido en este campeonato de España. ¿Qué tienen estos de especial? Bueno, no tengo así una mención especial a cabriolo. Cabriolo es un caballo que lo compré hace tres años. No me tiene cuatro. Un caballo que no había tocado la competición. Sí. Y me sirve para todo. Este lo uso en la doma, está haciendo domas muy buenas. Lo uso en el campo, está haciendo campos muy buenos. Y luego lo uso en la manejabilidad. Entonces, para mí es el líder del equipo, ¿no? Sí. Y a él, pues, la acompañan en el campo, en el campeonato de España. La ha acompañado sujeres. Sí. Este caballo viene de ganar el campeonato de Alemania este año en la prueba de maratón. Fíjate. Y, bueno, ellos dos se cojinan muy bien en el maratón. Son caballos con fuerza, con capacidad pulmonar. O sea, no se cansan tan pronto como otros quizás, ¿no? Sí. Y después, en la prueba de doma, cambió, lo sale con ferro. Sí. Ferro, un traque M, empezamos a engancharlo en diciembre del año pasado. Sí. Venía de la doma clásica. Tiene ocho años. Ha atendido todo a una velocidad tremenda. Yo no me imaginaba que este caballo este año iba a competir ya a esos niveles. Qué bueno. Pero, bueno, ha avanzado rápido y tal. Y luego está Schony, también un buen caballo para la jesucina. Sí. Califa, un caballo muy bueno para el maratón. Sí. Y cuál me dejaba atrás, creo que ninguno, ¿no? Yo creo que ninguno. Tienes un equipazo y, además, es que se te llena la boca al hablar de ellos. Sí, la verdad que sí. Bueno, Olivier, supongo que no te conformarás con este oro, que como poco irás a por el del 2020, ¿no? Sí, el año que viene me gustaría mover a repetir la temporada en Europa. Quiero empezar corriendo Winford y prepararme para el Campeonato de Europa, ¿no? Y después, por supuesto, para mí la prueba más importante o a la que más me alegra ganar o competir en el Campeonato de España. Ole. Pues a por ello. A por ello. Eso vamos a intentar. Pues Olivier Lange, medalla de oro, lo que es lo mismo, campeón de España de enganches en la modalidad de troncos. Olivier, enhorabuena por este nuevo oro. Sigue adelante a por muchísimos más. Y muchísimas gracias por tu presencia en Rienda Suelta. Gracias, Inma. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Rienda Suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio. ¡Suscríbete al canal!